Música Ciudadana Aida Ramírez Torres, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Muchas felicidades, diputada. Bienvenida. Gracias.